Fue labrada conexión con Carabanchel No sé por qué, pero al micro soy infiel Lo conocí cuando lo enganché Pero tengo un amante llamado El Papel Pesa en estilo mi colega JS Traseo en aforo espaldando donde fuese Un fiel a furia rodeado de fuego Fallezco como el fénix, mis cenizas hasta en vuelo Juego fácil, aprendo de mis fallos Vuelvo a resurgir y me los tomo como ensayos Mis venas me exigen y piden más temas Problemas en el mundo, a mí que más me dan Indujo dos y jodo vuestros oídos Son ríos prohibidos porque me sale de los huevos Mil enemigos abatidos, caídos en batalla Yacen en el tremendo serio, serio en estéreo Suena mi criterio y nadie lo impedió Por favor pavo, te falta pavor El sabor de la victoria, te lo llevo yo Si no se lo llevo a este primer gran cabrón Lo que me corroe me lo paso por el porro Arraso en los gorros, rupeando una rumba En tu tumba se derrumba y a la vez pide socorro El efecto de tocar mis huevos te dejará sin borros Termino y extermino y no dejo apenas signos Mi digno superarme de ser one y mi jodido rival Solo los mejores sobreviven en la clave Si no has vivido en ella te contamos sus detalles De Mario en chulería pasamos de tonterías Maestros urbanos y partiendo teterías Solo los mejores sobreviven en la clave Si no has vivido en ella te contamos sus detalles Que levanten esas manos a los putos amos En este escenario así nos proclamamos Se siente la conexión en cada renglón No importa, aquí no hay muertos entonces no hablamos de resurrección Contentos quedamos, pasando mil tramos Es así como no recreamos Cuestiónanos, si eso te hace feliz y nos da un resliz Dos bonos tenchis levantarán escenarios en Madrid Donde hizarán banderas, no importa el color Porque puede ser cualquiera Creemos en algo y buscamos un fin Are you in? Dan soy no el que creamos Y sin estupideces crecen mitos y los derrumbamos Deben tener poder y se lo arrebatan Nuevalo, vive De la nada nadie vive Quien persigue lo consigue Quien consigue más persigue y esto sigue Hasta el fin del mundo Cuando no veas el nivel Es que no está presente la conexión Fue la calabancho Solo los mejores sobreviven en la clave Si no has vivido en ella te contamos sus detalles De Mario en chulería pasamos de tonterías Maestros urbanos y partiendo teterías Solo los mejores sobreviven en la clave Si no has vivido en ella te contamos sus detalles Que levanten esas manos a los putos amos En este escenario así nos proclamamos Lo pagamos arancel, diablo de aquel Que convierte el fruto amargo en sabor a piel No puedes hacer nada, vengo desde fue labrada Y la puerta está cerrada, menos para carabancher Sonamos siempre como oveja y su cascabel Subimos puestos altos, somos gente de cartel De este oeste, JS junto a Desert Dejar que por él apueste cinco estrellas de hotel Vivimos en instrumentales, conquistamos locales Dejando a rivales, jugando con Barbies de Matel Nuestra flecha certera es como Guillermo Tell En batalla somos como se hace Matorel De pro a popa, tu rap nos deja sopa y si tu llenas la copa Nosotros llenamos el tonel, pasamos por el túnel Representamos el principio pero nos amamos el lunes Un esfuerzo para nosotros es normal Un aplauso y suena fenomenal En un desierto llenamos la cadiplora Y ahora somos como para la lavadora local Nadie queda tal cual, estilo imperial Que nos retene en un freestyle sabrá que acabará fatal Llegamos desde abajo para coger un atajo y mover el percal Si algo esoso, dejamos sal Chamos sal